Temas como la inseguridad, imperfecciones en la malla vial y la falta de oportunidades son algunas de las preocupaciones que tienen los caleños frente a la ciudad. La necesidad que veo hoy es seguridad, seguridad para poder disfrutar de nuestra bella Cali, de este paraíso que es un Cali. Seguridad ante todo, y detrás de la seguridad vienen muchas cosas. Seguridad es que puedas salir tranquilo, que tú puedas venir aquí a pasear por el boulevard tranquilo, que puedas salir a disfrutar, que puedas salir a tus carreteras, que puedas salir tranquilo, porque la delincuencia común nos está matando, nos está matando. Tú no puedes sacar un teléfono, no puedes ponerte un reloj, no puedes ir en tu carro con los vidrios abajo porque está grave. Wilson Hernández, caleño y vendedor informal, comentó que la falta de oportunidades y la inseguridad son temas que se deben trabajar en la ciudad para el beneficio de todos y todas. Por lo más importante la seguridad y oportunidades laborales, para que todo sea equitativo, que no tiremos ambos por el mismo lado, no cada uno por su lado, sino que todos nos pongamos de acuerdo, pues para el bien de todos. Pues que le pusieran como más, tomaran como más conciencia en la cuestión de la seguridad para la gente, porque la gente se retira, la gente ya está buscando otras oportunidades, pero ya en otra ciudad, en otro país, porque aquí no las ven, entonces por la misma seguridad, por la tanta indiferencia, tanta cosa. Entonces el que tiene uno comparte y el que no tiene, pues cada día todo más caro, entonces se complican las cosas, ¿me entiende? Entonces no es fácil porque uno gana, lo poco que uno gana es para sostenerse y si no hay una oportunidad ya por la edad, por la capacidad, por falta por ejemplo también del mismo estudio, inclusive ni estudiando. Y la experiencia que es, a veces por la misma experiencia, ya la gente no la recibe ni con 40 años de edad, ya no, mucho menos uno que tiene 50 o más. El deterioro de la malla vial del centro de la ciudad es una de las preocupaciones más latentes para quienes se movilizan por la misma. Que ponga los ojos en este parque y en este centro de nuestra ciudad, que era tan hermoso y está lleno de huecos, las tapas de las alcantarillas se las han robado y las rellenan con basura, la misma gente de nuestro pueblo. Por último, la vía Cali-Jamundi es otro de los aspectos incómodos para quienes transitan por esta vía, ya que la construcción ha tenido muchas imperfecciones que generan más trancón e inestabilidad para la conducción de los vehículos. Mire, la mayor preocupación mía es que, digamos, en la vía Cali-Jamundi, ida y regreso, es una vía que se ha trabajado muy lentamente y, pues, aparentemente parece estar terminada, pero no está terminada. ¿Por qué? Porque hay mucho defecto en la vía. Es una vía que la pavimentaron y otra vez la han vuelto a hacer unos retrabajos y los retrabajos que han hecho no han quedado bien. Entonces, hay muchos desniveles y se ha gastado mucho dinero, se ha invertido mucho dinero y es un trabajo que se ha demorado mucho y no ha quedado bien en su totalidad. Digamos, todo el trabajo que se ha realizado es un trabajo de pésima calidad.